¡Buenito! Es parte de la naturaleza. No lo hagas cuando seas grande. ¡Nos vemos! Ok, chicos, en la calle 3, quiero que la unan de la calle. ¡Aquí, ¿Puedo? ¡Vamos! ¡Snow! ¡Aquí, piso, piso! ¡Pero, piso, piso! ¿Dónde está el piso? ¡Ay, mis manos! ¡Te cojan las pantallas! ¡No te quiero! ¡En la calle 3, 1! ¡Y todavía no he puesto el piso! ¡Suscríbete!